Buenas. Si? Es Juan de Acevedo y te muestemelo saca el fraca. Sacala, 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 sacala. Sacala, 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 sacala. Sacala, 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 sacala. Y este es el cero. Ricardo, te lo vuelva a decir. Dejar de grabar. Dejar de grabar. Apagase móvil. Que no vea que va, que no vea que va, que no vea que va, que no vea que va. Apagase móvil. Que no veas que va a haber, que no veas que va a haber tío. Te lo juro que me estoy calentando. Si te mete una hostia, te va a poner la cabeza. Tú no. ¿Sabes? Tú no. Él sí, tú no. Me cago en mi puta madre. Te lo juro que me la juego, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, déjalo. Que no. No, déjalo. Que no, déjalo. Tú no. No, déjalo. Ay, déjalo. No, déjalo. Esto también. ¿Qué pasa? Javier, déjalo. Relájate, cariño. Relájate tú. Relájate. Por favor, ¿eh? Calma, que te va a dar algo. ¡Tipo eres tan idiota! Calma, que te va a dar algo. Relájate, que eso no vale la pena. Calma, que no. No, vale. Súchame, ya. Salte. No, no, que no me toque. Que no me toque. Relájate. Vamos a ir a la policía, ¿eh? Otra vez. Es que te estás pasando. Hola. No puedes hacer esto porque si no, pero es tu rara con... Buenas, sí, es que acabamos de llamar porque hay un chico en el bar todo borracho que no se quiere ir y es que ya va a estar liando muchísimo. Nos está en los santillados y está todo borracho perdido. Por favor, tú lo único. Por favor. Ahí viene la policía. Está la policía y es que te van a llevar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabéis que se lo hagan? No, no quiero. No quiero. ¿Y es que llama a la policía? ¿Qué pasa? ¿Llama a la policía? ¿Llama? 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 No voy a tener compasión contigo. Mira, y esta y esta. Esta y esta. ¿Sabes si lo también están grabando? Es que sabes que eso es lo que se hace, ¿no? No. ¿Y tú tampoco? No, no, no. No. Esta y esta, y esta también.